Bueno, esta es la imagen. Esta es la imagen que en exclusiva te estamos mostrando. Así iba Nabila en moto con el acusado. Detrás iba ella. Varias tomas. Hace un rato te mostramos las fotos. Acá tenés la imagen. Aquí va el asesino. Y detrás iba la víctima. Ahí lo tenemos en varios planos. Y van rápido. Desde la casa de él hasta el lugar donde la termina matando. En el lugar donde él trabajaba como jardinero. Nabila iba en la moto de él en la parte de atrás con el acusado. Esto demuestra evidentemente que había un conocimiento. Lo decía hace un rato Sebastián Domenech. Lo decía hace un rato Sebastián Domenech. Vínculos había a tal punto que él iba a buscar plata para darle a la nena. Aparentemente porque ella lo quería denunciar. Fue hasta la casa a buscar más plata. A la quinta donde él trabajaba como jardinero. Y ahí le termina pegando 17 mazazos en la cabeza. Esta es la imagen donde se comprueba. Y esta es la foto, ¿no? Esta es la imagen donde se comprueba. En esta moto el asesino está llevando a Nabila de 15 años. Minutos antes de cometer el femicidio. Tremenda imagen. Se ve en un costado de la laguna de Chascomús. El lugar donde se dirigen es la quinta donde terminan asesinando a Nabila. Estas son las imágenes exclusivas de Todo Noticias. Como siempre hacemos aquí, tratamos de darte la información al instante que ocurre. Ahí lo vemos un poquito más de cerca. Se ve la laguna de costado. El hombre que llevaba bastante rápido iba. Ni frenaba en las esquinas. Ya sabía evidentemente lo que iba a hacer. Él dice, en un principio se lo dijo a la policía, que hizo lo que hizo porque ella lo estaba amenazando con denunciarlo por abuso. Por eso, recordemos que también lo están investigando por trata de personas. El asesino la estaba llevando en su moto a Nabila pensando ya bien lo que iba a hacer. Porque iba a un lugar donde estaba una casa quinta en un descampado en las cercanías de las afueras de Chascomús. Tenemos imágenes exclusivas de Nabila en la moto llevadas por el presunto femicida que a los pocos minutos de ese viaje terminaba con la vida de la chica. Vamos a estar ampliando esta información en vivo en instantes con Sebastián Domenech que está trabajando ahí. Ahora en la fiscalía por los movimientos que hay a partir de todas estas imágenes. Porque puede llegar a haber una persona más involucrada en el asesinato. Gracias por ver el video.